Querida hermana He aplazado esta carta durante semanas Pero ha llegado el momento de coger la pluma y Ponerte al tanto de la tragedia que hemos vivido Mi amada esposa, Inés Murió de una enfermedad incurable Sabíamos que estabas en un viaje muy importante Y no queríamos perjudicar tu carrera Discúlpanos por el silencio Fue Inés quien pidió que no se te pusiera al tanto porque Sabía de lo inútil de hacerte venir No lo hagas ahora tampoco Sigue allí Investigando para dar con la cura de enfermedades Tan crueles como la que se llevó a mi amor Que ningún niño se quede sin madre por algo así Intento sobreponerme a mi pena Y la presencia de Beltrán me da fuerzas Ver... Ver su sonrisa es la única alegría que tengo cada día Sé fuerte Estudia Lucha Un día tu sacrificio valdrá la pena porque Porque eres una Castro Tu hermano que te quiere Y te extraña Un día tu sacrificio valdrá la pena porque